Hola, soy Jaime Calleja, estamos aquí en el Ecotrail de Madrid y nada, vamos a por ello y a disfrutar de este día maravilloso. Bueno, después de ganar Canal Castilla llegas aquí como favorito, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. A ver qué tal. Fuerza. Venga, gracias. ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Ánimo, vengan, chavales! ¡Vamos, campeona! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias por ver el video.